Hoy, acá en el centro, el horario típico es más o menos de 9 de la mañana, a 12, 1, y después a la tarde de 3 a 7. ¿La gente elige más o menos comprar, haciendo compras grandes justamente, o es más el día a día? Sí, la gente prefiere más comprar el día a día, viene y busca lo que va a necesitar hoy y mañana, trata de que la verdura no se le ponga fea. Claro, ¿y qué es justamente lo que más consume la gente? Y hoy, así con la temperatura que tenemos hoy, se inclina más por, ya sea un tomate para hacer una salsa, una papa, una zanahoria, batata, no consume tanto lo que es verde. Claro, ¿cuál es el promedio de una compra que puede llegar a realizar? Y el promedio hoy está entre 300, 400, 600, más o menos es el promedio, el costo de una compra para 4, 5 días, 3 días. Es según también la familia, si vos tenés una familia más grande, por ahí llevas un poquito más, pero hoy en día las familias son más chiquitas, entonces tienden a ser más chicas las compras también. Claro, ¿vos en la mercadería viajás a adquirirla? Sí, sí, yo viajo al mercado. ¿Cómo es la situación del mercado? ¿Qué cambió? ¿Qué cuidado están teniendo? Y allá, nosotros cuando llegamos nos controlan la temperatura, nos hacen control de olfato y siempre se fijan que tengamos puesto el barbijo. ¿Cada cuánto viajás a adquirir? Y yo estoy viajando dos veces a la semana. A vos te tocó abrir, es una verdulería dentro de todo nueva, que te tocó abrir en pandemia, ¿es así? Sí, yo abrí justo un par de días antes de que empezara la pandemia. ¿Y cómo es la situación del sector justamente? Y no, mirá, yo mucha experiencia anterior no tengo, pero con los verduleros que hablo te dicen que hay mucha diferencia, que la gente ya no tiene para comprar lo que compraba antes. O sea, el producto está muy caro hoy. No es lo mismo, en otro momento venían y te llevaban dos o tres kilos de naranja o dos kilos de manzana y hoy vienen y te compran dos naranjas, dos manzanas, cambió. ¿Hay diferentes formas de pago aquí en Santa Lucía? Contanos cuáles son. Nosotros tenemos tarjeta de débito, de crédito, habilitamos también la billetera Santa Fe, que está muy popular en estos días acá en San Carlos. Tenemos también tarjetas locales. Me hablabas justamente de esta billetera virtual, de la billetera Santa Fe, es muy utilizada por la gente, atrae mucho al comprador. Sí, sí, porque esta billetera Santa Fe tiene un descuento del 30% en lo que es comestibles, entonces la gente realmente la aprovecha. Y es de fácil acceso también. Claro, es mucho lo que se ahorra la gente con lo que es billetera Santa Fe. Moni, decinos o contanos en realidad bien la dirección de la verdulería para que la gente... Nosotros estamos ubicados en Lorenzo Novero 524. Gracias.